Queremos saludar al doctor Juan Fernando Vesga, PhD en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres. Doctor Vesga, una de la tarde, 18 minutos en Londres, 7 de la mañana, 18 minutos en Colombia. Gracias por atendernos. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias. Y además, lo queremos entrevistar porque veíamos la noticia el día de ayer, un experimento, si vale la palabra, en España, 5 mil personas viviendo un concierto en un estadio con protocolos de bioseguridad y se presentaron muy pocos casos. ¿Cuáles son los riesgos reales de contagios en estas aglomeraciones y bajo qué tipo de circunstancias? Bueno, el caso de España y se ha visto además también en otras ocasiones en conciertos en Estados Unidos donde las medidas de bioseguridad han sido absolutas con test de entrada y salida, con distanciamiento, con todos los protocolos. Digamos que si esto se puede garantizar, el riesgo es realmente bajo. Ahora, cuando estamos hablando de conglomeraciones, aglomeraciones masivas donde esto sencillamente no se va a poder garantizar, la probabilidad de contagio sigue ahí. Y es, pienso yo, independientemente del evento que sea, no sé si tiene que ver con el paro o con otras actividades, cualquier actividad de aglomeración social en este momento conlleva mucho riesgo por el riesgo de transmisión que existe en este momento en Colombia. Sabemos que hay una transmisión alta dentro de la comunidad y deberíamos evitar de cualquier manera este tipo de aglomeraciones. Doctor Vesga, es decir, para el caso de nuestro país, en un día como hoy, que tenemos manifestaciones, que se van a presentar algunas aglomeraciones y a pesar de que los organizadores han dicho que se expide un protocolo de bioseguridad, mascarillas, distanciamiento, no arengas, lavado de manos, alcohol, gel, con la velocidad de contagio que tenemos hoy en día en nuestro país, con las variantes que ya sabemos están circulando, no deberían hacerse, no es recomendable. Sí, a ver, no puedo hablar por ese evento específico porque no conozco qué medidas van a tomar, realmente no estoy informado de qué medidas toman, pero personalmente pienso que con el nivel de transmisión que hay en Colombia no es el mejor momento para hacer aglomeraciones masivas de personas. Es bastante difícil cuando el ambiente no es absolutamente controlado con una ruta de entrada y salida, cuando usted tiene de pronto un test y puede asegurarse que las personas que están son por lo menos con un test inmediato negativos, es muy difícil garantizar que no haya transmisión. Sabemos, si algo sabemos en este momento es que el coronavirus es altamente transmisible, los protocolos que dieron a conocer acá los manifestantes, los organizadores de este paro, pues tienen que ver con los que hemos venido hablando a lo largo de todos los días, uso de tapabocas, no hablar, no pronunciar arengas, lavado de manos, tratar en lo posible el distanciamiento, esos son los protocolos. Obviamente a las personas que están participando en la marcha, pues no se les va a poder hacer un test a su ingreso o un test a la salida, ni hay unas rutas establecidas en las cuales se pueda controlar precisamente cómo van a marchar. Así que va a ser difícil, teniendo en cuenta lo que usted dice, pues no se deberían hacer. Mire, le pregunto por otro tema y tiene que ver con la noticia que veíamos ayer en los Estados Unidos, que decía el presidente Joe Biden, para las personas que ya tienen las dos dosis, en espacios abiertos, el no uso del tapabocas, lo que estamos también viviendo en Israel, donde también ya las personas que están completamente vacunadas, que tienen su esquema de vacunación completo, pues no están utilizando el tapabocas. Eso lo vemos acá en Colombia, lo vemos en Latinoamérica y nos produce como cierta alegría, pero también cierto relajamiento en esas medidas. ¿Qué tan rápido se están tomando esas medidas en estos países que han avanzado en su proceso de vacunación, pero que de pronto todavía no estamos listos para vivir acá en nuestro continente? Sí, de acuerdo. Creo que ahí hay dos cosas que tener en cuenta. No solamente es el hecho de la vacunación individual, sino que incluso una persona que haya recibido dos dosis de vacuna y tenga un nivel bueno de inmunidad, todavía potencialmente es posible que se pueda infectar y transmitir la infección. Esto quiere decir que con los niveles de transmisión altos que hay en Colombia, eso todavía no es algo que podamos considerar. Lo que sucede en Israel, lo que sucede en otros países, es porque se acompaña niveles altos de vacunación con también una caída clara de los niveles de transmisión y de la incidencia del virus. Con la incidencia como existe en este momento en Colombia, creo que es muy temprano para pensar en relajar cualquier medida de este estilo. ¿Así algunas personas ya tengan sus dos dosis aplicadas? Sí, pensaría que sí, porque como le digo, no solamente es cuestión de protección individual, sino de protección de la comunidad. Una persona vacunada puede seguir transmitiendo el virus. Entonces, así no tenga ninguna sintomatología y así no vaya a tener enfermedad severa. Existe mucha transmisión y mucho virus en la comunidad. Y una persona que está vacunada pero no se protege, igual está poniendo en riesgo a otras personas que de pronto no han recibido la vacuna. Pues muy bien, es el doctor Juan Fernando Vesga, Ph.D. en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Imperial College en Londres. Gracias por atendernos, doctor Vesga. Una feliz tarde para usted. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Gracias.